Hacer realidad un desarrollo verdaderamente sostenible. Promover un crecimiento equilibrado entre todas las islas. Crear economía sin consumir más suelo. Esa meta, ese modelo, pasa necesariamente por garantizar la transparencia en la gestión del territorio. Por activar las herramientas que hagan posible esa forma de trabajar. Una buena política territorial nos acerca al compromiso que hemos adquirido con la sociedad. Compromiso que pasa, sin ninguna duda, por facilitar toda la información a los ciudadanos. Que todos tengan toda la información. Ese es el compromiso y ese es el objetivo. Únicamente transparentando los procedimientos o dando pasos para lograr una mayor accesibilidad a los datos territoriales, contribuiremos a erradicar malas prácticas en relación con el uso de nuestro escaso suelo, expuesto en ocasiones a la voracidad especulativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!